Este domingo 11 de septiembre el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, junto a autoridades cívicas, militares y parlamentarias llegaron hasta la Catedral San Mateo para marcar el puntapié inicial por el nuevo aniversario patrio reuniéndose de esta forma en torno a una misa a la chilena presidida por el obispo de Osorno, Monseñor Jorge Concha y en la que participaron activamente diferentes conjuntos folclóricos de la ciudad. En su alocución, Monseñor Concha les un llamado a la unidad, al reencuentro y sobre todo al amor entre pares dejando de lado el odio y la violencia buscando la unidad. Justo el Evangelio de hoy nos invita con esa hermosa historia del hijo pródigo, del amor del padre a poner amor en la base de todo lo que hacemos. Amor es generosidad, es servicio, es entrega, pensando en lo mejor y yo creo que eso nos hace bien a todos en este tiempo que estamos viviendo en nuestra patria por todo lo que está sucediendo a nivel nacional, en lo político, en lo social en general para vencer el odio, para vencer tantas expresiones también de violencia y de desentendimiento que a veces pareciera primar. Tenemos que pedir para que prime el diálogo, eso es la concordia, la unidad, la búsqueda de aquello que nos une. Y también este año creo que fue muy bonito porque después de dos años no teníamos esta celebración con tanta presencia de personas, de hermanos y hermanas. El máximo representante de la Iglesia Católica Nozorno agregó que siempre lo importante es realizar críticas constructivas pero de frente para resolver temas importantes y avanzar juntos como país dejando de lado las descalificaciones. Exactamente, si eso siempre y en todas partes eso es lo mejor, críticas pero críticas constructivas y decirlas de frente. Y las murmuraciones, eso que se dice ya con juicio, eso no resuelve nada. Empeora el ambiente, enrarece el ambiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el ambiente está enrarecido? Se enreda por eso. Justamente cuando se hacen críticas que no sirven, más bien para descalificar. Y no tenemos que descalificarnos. Todos tenemos cosas positivas y también hay cosas negativas, pero esas cosas negativas hay que decirlas en voz alta y mirando los ojos y buscando superar. Hoy día lo que nos invita el Evangelio es a superar las cosas, a convertirnos. El padre se alegra porque vuelve su hijo, porque se convierte el hijo, porque cambia el hijo. Y todos somos llamados a cambiar también. Por su parte el alcalde Meteorio Carrillo valoró que luego de dos años suspendido producto de la pandemia vuelva a esta actividad tradicional, valorando de paso lo señalado por el obispo de Osorno, Monseñor Jorge Concha, durante su prédica. Una importante reflexión señaló que nuestro país requiere que entre todos y todas colaboremos por una mejor sociedad. Sí, mira, ha sido una hermosa misa percibida por Monseñor Jorge Concha, donde hace un llamado a la unidad, al reencuentro, al amor sobre todo, pero es amor sincero, sin matices. Y creo que obviamente este reencuentro con nuestras tradiciones, con nuestro folclor, en una fecha tan especial como es el cumpleaños de la patria, creo que nos invita a reflexionar y a trabajar cada vez más unidos, colaborándonos mutuamente, porque hoy nuestra patria nos necesita, pero necesita un pueblo unido, trabajando por el desarrollo de nuestra ciudad y también del país. Posterior a ello, se dio inicio al tradicional desfile de conjuntos folclóricos en Plaza de Armas de la ciudad. Una impecable participación de más de 30 agrupaciones que dieron vida a las tradiciones chilenas en el principal paseo público de la ciudad de Osorno, con cientos de bailarines y grupos que desfilaron frente a la Catedral San Mateo en calle Manuel Antonio Mata, que fueron altamente aplaudidos tanto por las autoridades presentes como por toda la comunidad que se reunió en torno a esta esperada celebración. Soledad Rogel, presidenta de la Asociación de Grupos Folclóricos de Osorno, quienes organizaron esta actividad, valoró la realización de esta tradicional actividad que tuvo una muy alta convocatoria, tanto de participantes como de público, que llegó a Plaza de Armas. Bueno, la verdad es que quedamos muy satisfechos, muy contentos, porque teníamos un poco de susto igual, pensábamos que íbamos a tener menos convocatoria, pero gracias a Dios nos acompañó el tiempo y también los grupos, tanto asociados como no asociados, se dieron cita nuevamente nuestra hermosa Plaza de Armas, así que más que felices. Y además, una gran participación de público, usted decía que esto es fundamental para volver a valorar el folclor. Exacto, sin el público nosotros no podemos hacer nuestro espectáculo o mostrar nuestras tradiciones, entonces el apoyo fundamental del público y de toda la gente que gusta del folclor es lo que nosotros esperamos, el aplauso es nuestro alimento de repente. Y un hermoso reconocimiento también le hicieron al alcalde de Ozon, ¿no? Claro, bueno, como yo bien dije con pocas palabras, él siempre estuvo con nosotros, con los folcloristas me refiero, no solamente con la asociación, como concejal, en todas las actividades que se le invitaba, sean pequeñas, medianas, grandes, él siempre estuvo en años anteriores y obviamente no nos cabía duda que ahora siendo alcalde de nuestra comuna, él iba a estar más que nunca presente. Por su parte, el alcalde Meteorio Carrillo no ocultó su alegría por la vuelta de este tipo de actividades que agrupa a la familia del folclor chileno, que además contó con la presencia de una gran cantidad de personas, donde es importante, dijo, continuar trabajando en conjunto para seguir creciendo. Mira, hoy día se reunió acá en Plaza de Armas la familia del folclor, una familia que ama y respeta sus tradiciones, que le rinde tributo a nuestra cueca, a nuestro folclor y engalanan ya esta linda actividad aquí en Plaza de Armas. Yo creo que hoy día, más que nunca, tenemos que trabajar junto a nuestros cultores del folclor en nuestra ciudad, porque como ustedes vieron, aquí estaban representados todos las distintas variedades del folclor, desde la Patagonia hasta el norte, estaban nuestros adultos mayores, estaban nuestros jóvenes, estaban nuestros niños. Y sobre todo nuestros niños, yo quiero rescatar eso, porque cada vez me alegra mucho y me emociona ver más niños cultivando nuestro folclor. Y eso creo que es el trabajo que han desarrollado nuestros dirigentes del folclor en nuestra comuna. El apoyo que ha entregado este municipio a través de este alcalde y del Consejo Municipal. Y el llamado fue a seguir trabajando juntos, queremos seguir desarrollando nuestras raíces folclóricas, seguir fortaleciendo nuestras organizaciones para seguir creciendo. Así que feliz, bonita manera de comenzar allá a festejar esta semana de Fiestas Patria y que no hay mejor manera que celebrar nuestro cumpleaños que con esta muestra que hemos tenido hoy día aquí en Plaza de Armas. En la ceremonia oficial del desfile de grupos folclóricos hicieron reconocimientos a personas destacadas que han trabajado por el desarrollo del folclor nacional. Los homenajeados en esta oportunidad fueron María Soledad Obando, Sonia Pinoer, Claudio Pinilla, Jesús Bustos, el concejal Mario Troncoso y el alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo.